Saludos Bien, una vez más agradecido al mayordomo Dante Sánchez Laurente llevando la fiesta por Hanayparte, la fiesta de Navidad, 25 de diciembre Saludos ¡Gracias! 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 Vamos a adorar a nuestro niño Jesús. Por favor, chicas. ¡Gracias! El rey del cielo, que había nacido, el rey del cielo, que había nacido, el rey del cielo. Y que detenemos, y la pura gente. Porque ha nacidoafter, ¡Suscríbete al canal! 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 Y una vez más este lindo recuerdo con HDJ Producciones Gracias a mi maicito Dante Sánchez Laurente Y señora esposa Daisy Ortega Desde Guanta Hoy en Congaia Participando de las fiestas De nuestra fiesta nuestra identidad cultural, nuestra identidad cultural, nuestra identidad cultural, la fiesta de Navidad o la Región Huancavelica una vez más este lindo recuerdo para el mayordomo Dante Sánchez Laurente señor esposa Gacy Ortega desde Huanta hoy presente en la fiesta navidad de Congaia 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 ¡Vamos! 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 Cerveza, cerveza, quiero tomar más cerveza para empurrar la cabeza. Cerveza, cerveza, quiero tomar más cerveza para empurrar la cabeza. ¡Vamos! 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 Solo hay salida, solo hay salida, solo hay salida, solo hay salida, con el destino no sé para dónde. Y una vez más, este lindo recuerdo con HDJ Producciones, toda la vida por Janaiparte, gracias al mayordomo Dante Sánchez Laurente, su linda esposa Daisy Ortega, toda la vida por Wanta, saludos. Vamos Maicito, goza la vida. Un godctional, no están con presencia, para que Memargue justo, solo hay salida, solo hay salida, solo hay salida, solo hay salida. Un godική, solo hay salida, 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 solo hay salida. ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Salud, salud! ¡Es hoy con Gaia! ¡La fece de Navidad! ¡Viva Julio! ¡Suscríbete! 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 ¡Gonanda! 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 ¡Pislaras! ¡Los casprinchanos de Cungaya! La doyquí, pica en mi, aburre y sigoan Respondí, 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 pica en mi, aburre y sigoan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y una vez más también este lindo recuerdo con HDJ Producciones La familia de Ulay Parte Alberto Santana Ana Seas Chukiauri Llevando la fiesta por Ulay Parte La fiesta de Navidad ¡Lucero de la mano! ¡Aquí está el Dios la buena paz! ¡Aquí está el Dios la buena paz! ¡Aleluya! 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 para pura y parte 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 y parte